Esto es el segundo capítulo de vamos a jugar, bueno no voy a ponerlo de vamos a jugar, pero debería que nos ceda a todas las princesas. Y bueno, que hay que decir, el juego bonito. Los vídeos y tal, a ver, los gráficos son un poco malos, pero tampoco hay que tener gráficos para un juego chulo. Levántate, ya es de día y estás a sumar la ventana. Ahora vamos a ver lo más raro del juego. Chicos, primero, ¿para qué tienes esto así? Es una tustería de casa, lo veo muy tonta la casa esta. ¿Dónde está la cama? A ver, ¿dónde coño está la puta cama? ¿Dónde duerme el chaval? Yo no veo que pueda dormir en ningún lado. Yo no veo, mira, aquí hay una olla, cuadros. Tiene sillas, eso sí. Sillas descomunales. Porque son... Mirad las patas que son cortas. Vale, es igual. Vamos a hacerlo ya. No me voy a entretener con tontería, que el tiempo corre. Enseguida se lia parda. No te dejan mucha tranquilidad en este juego. ¿Para qué bajar? A ver, ¿qué dicen los niños? ¿Sabes, Link? ¿Venden tirachinas en la tienda? ¿Mola el mazo? Wow. Estos niños están desfasados. El niño ese me cae de puta madre. Es muy maduro para su edad. Daría lo que fuera para ver su potencia. Bueno, la niña con cara de guarra. Bea, la niña que come pollas en tea. Me comió una R. Yo me lo como todo. Sí, claro. Con nuestra paga. Ojalá fuera yo el hijo del tendero. Y no el del mal dinero. El niño todo... Bueno. Dinerito. Ah, todavía no tengo la espada. Ni siquiera. Un palo. La primera espada es un palo. Directamente. Y luego se pierde. O sea que... Yo soy muy bien donde no hay dinero. El tío con cara de desanimado. A ver, que no me acuerdo muy bien. Este, que me quería chillar. Link. A ver, las voces están bien. Pero lo único que hacen es chillar. La hacen... Es como en el Monster Hunter 3. No te hablan, te chillan. Estás al lado de él y te chillan. Y bueno, aquí el viejo nos va a enseñar a usar la hierba. Me parece. Ya estás aquí. Ah, no. Lo del gato. Seguro que anda detrás de algún pez. Pero los gatos no saben... Bueno, que no sepan pescar a que no sepan nadar. Es distinto. Sí, ves la hierba de... Aurores o algo así raro. No me acuerdo. Ya está. Todo lo gráfico. Ahí tenemos la marca en la mano. Y bueno, aquí viene el pajarito a ayudarnos. Voy a aprovechar y voy a ver si está el... El mono que le roba un cuco a la pobre mujer. Míralo. Ah, me llegó. Tengo que ir al del fondo. Pero bueno, aquí vemos... La primera vez que vemos a la mona esta. Que luego nos ayuda mucho. En la primera misión. Ya que estoy voy a hacerlo. ¿Por qué no? Total. Por ayudarle... Mira. Esto sí que se puede saltar. Vale, ahora apuntamos a la pantalla. Ahí está. El mono toca huevos. Que ha robado un cuco. Dime cómo coño se ha subido el mono. ¡Hala! Ya está. Ahora se lo devolvemos a esa amable mujer. ¿Qué pasará si se cae el cuco al agua? No quiero comprobarlo. Mejor no. Los gallinas. Toma, abuela. Eh. Pa' ti. La mujer preña. Hay algo que me han pedido que te dé. ¿Te importa acompañarme con el moise? Fíjate, la abuela. Yo la llamo abuela porque mira cómo camina. Me da de los pies, en serio. Toki, Toki. Buah, yo voy tirando, macho. Lo coge como si fuera un premio. A ver, siento la mala calidad de los vídeos. Pero no tengo ni grabador ni pollas. Ah, ya tenemos la caña. Ya podemos traer al gato. Bueno. Mirad la caña, qué bonita. La lleva en el bolsillo invisible que todo el mundo tiene. Ese bolsillo gigante, sí señor. Vamos a conseguir dinero. Se supone que esto da dinero. Ya tengo dos rupias, soy rico. Buah. Aquí conseguir dinero, la verdad, es como no te vas a una mazmorra. O te pongas a buscar la hierba. Cuando consiga el tirachinas conseguir dinero. Mira el gato. Se va corriendo. Ahí tenemos. Sobre todo estar atentos porque la caña... A la que la mueves un poco ya... Enseguida... Déjala para arriba el punto aquí. Aquí es dejar que te tiembre el mando. Ya está. Ya tenemos una... Agaya verde. Lo bueno es que lo tiras al agua y te da un corazón. Y ahora el gato... ¿Ves? Dice, dame uno. Y tienes que pescar otro para el puto banco. Para esos seis minutos. De pura tontería. O sea, tienes que usar un águila para recuperar... Una... Un moisés que ha robado a una preña. Para traer al gato a la tendera que te da un tirachinas. Y jugar con tus amigos. ¿Qué vida más complicada tiene el pobre chaval? Ahí lo veo venir. ¿Dónde va ese? ¡Wow, wow! Ahí viene. ¡Qué mierda! ¡Qué malo soy con esto, mancho! De verdad. Con la del río, pues aún. Pero es que está... Más para adelante de... Cuando me lo pase. Guardar antes de pasármelo. Sobre todo eso. Y haré vida normal. Con el link. A ver. Si se lleva mucho la popularidad, lo haré. Joder. ¡Qué malo soy con la puta cabra! ¡Coño! ¡Cámonla! De mientras hablo. Porque si no, nos vamos a aburrir todos. Vamos a ver tú. Pesto que a huevo. Venga. Nada. Aquí. Joder. Tampoco. Sea un dio torceo. No me joda. Bueno. Vamos a dejarlo. Nada, ¿eh? Que no. No quiere. Está boca abajo. Despacito. Para no asustar los peces. Toca huella. El corcho de los cojones. Vamos a su puta madre ya, ¿eh? Con lo fácil que es pescar lo que me está costando hoy. Ya está. Nunca había sido tan fácil pescar, en verdad. Levantan la caña y mira. Ahí tiene, gato. El link con cara de sorprendido. El pez que tiene que estar. Joder, que viaje me estoy dando. Y como no, nos suena la canción ya conocida en todo el mundo. Como cuando desbloqueas un secreto en una mazmorra. El pueblo entero es una mazmorra, sí. Una mazmorra sin textos. Por ahí vemos una aurora volando. Vuelan en círculo. Hola, gallina. Le voy a tirar nada. Venga. Como me mola putear a las gallinas, tío. Ala. ¡Qué bueno! Un pollito. Bueno. Vamos a entrar. Que la tía ya ha recuperado a su gato. Y ahora me venderá el tirachín. Miradá. Con su gato. La gorda gafa. Me recuerda a quien yo me sé. Mi gatito es un portento. Ya caza un pescado él solito. Mira que te regala de leche. Medio vaso, tío. Te lo dice, pero... Medio vacía. No. Medio llena, tío. Ve la vida en positivo. Bueno. Te la bebes con la B. Qué raro. Beberte algo con la B. Yo me lo bebo con la mano. A ver qué hice la gorda. Y aquí vemos. Tenemos que conseguir 30 rupias. De las cuales tenemos 10. No. 3. Perdón. Me he confundido. He mirado el precio de las abejas. A ver. ¿Veis el rusquito de abejas? Toca huevos. Ahí detrás hay dinero. Pero bueno. ¿Cómo conseguí yo dinero otra vez? Ah, ya lo sé. Lumpiendo cajas aquí atrás. Bueno, cajas. Calabaza. Me encanta eso. ¡Cling, cling! Haz una voltereta. ¿Para qué? ¡Hazla, hazla! ¡Guau! Qué incorrupta. Bueno. Lo voy a ir dejando aquí. Menos mal que este juego puede guardar cuando quieres. Y bueno. Seguiré en el siguiente vídeo. Los iré colgando... No muy seguidos. Porque tampoco quiero que se me coman todo el público, la gente. Pero no sé. Porque como lo grabo con YouTube, igual sí que los colgo seguidos. Lo que haré es dejarlo. Por hoy haré el tercer capítulo. Y ya. Hasta mañana más. Bueno, voy a seguir al siguiente. Capítulo 2. Para acabar con el hambre y la pobreza, comes un mendigo. Amigo DreamerGamer, sigo con King Nohers, tío. Es la polla.